A la burbujita de la coluña, y a la burbujita de Santander A la burbujita de Armería, y a la burbujita de Logroño Levo mia con la burbujita de la madre, levo mia, lo cucino de la morita A la burbujita de la lucha, y a la burbujita de la kali ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De verdad que has sabido la letra? ¡Buen reloj! ¿Quién es? Soy yo tu mujer ¡Abre la puerta! ¡Vete! ¡Vete al carajo! ¡Me la has muerto! ¡Me la has muerto! ¿Quién es? Soy yo tu mujer ¡Abre la puerta! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Vete con tu puñete amable! ¡Yeah!